Es el arte del b-boy, solo un giro atómico, la energía eléctrica, mucha sangre acelerada, abróchate las tigas porque aquí vamos a volar, en la pera tierra las aceras de breakdown, en las calles de nación junto a fluidos de electrón, las cuatro ramas del gijón son mi motivación, mi boca ya rota el corazón abierto, sentí mi majadillo y escuchando para la raza más a casa, MC, con un piano conectando, poetizando, cafeteros al mando, estos son los tiritones, luego acaso el corazón, muñequera, pérdago, requifes a la acción, los decibeles de la radio están al máximo, están al máximo, están al máximo, están al máximo. Ya lo sabes bien, ya lo sabes bien, encuentra esta calle y te trae verdad, muchas cabritas, líneas se van a entregar, te gustan las cambo, a mi también ok, entendemos, son buenas, te dan placer, si eres fácil, ven, si no lo eres, también, mi break trae cariño, pa' tu cuerpo, con placer, movimientos, electricidad, tú tendrás al pasar, por mi lado lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás. Amo a las mujeres, me gusta su entrega, ellas me aman porque hago buena pega, eso necesito saber, tu cuero, entender, y como atraparte, en mi camino, el poder, ya lo sabes bien, ya lo sabes bien, y como atraparte en mi camino, el poder. Yo las quiero aquí, amiga mía, y quiero darles toda mi energía, de química placa, y ya no para, ves, porque este es todo mi placer, amiga mía, ven aquí, y yo te voy a hacer sentir, lo que tú quieres bien, lo que quieren saber, yo se lo enseñaré, porque soy Mano Lex. Bien, porque soy Mano Lex, es el arte del B-Boy. Ya lo saben, ya lo tienen, el arte del B-Boy es para ustedes, mujeres, y para todos, la gente, para todos, mis amigos, para la gente, de la población. Es mi emoción. Yo mismo. Yo también tengo que cuidar la champions. Yo también veo el arte del B-Boy. Gracias por ver el video.